La Junta Directiva de CIAR ha declarado al año 2021, año de la lengua árabe. El objetivo es implicar a las distintas instituciones que se dedican a la enseñanza de la lengua árabe o los que están interesados en ella para realizar distintas actividades en pos de la difusión literaria y lingüística. Un proyecto que será coordinado por la doctora Hanan Saleh, adjunta a la presidencia de CIAR. Para este fin, juntaremos con los departamentos de lengua árabe en las universidades y centros académicos para realizar actividades con sus colaboraciones. Un saludo cordial y muchas gracias. Salam. Y también, por lo tanto, esta es la información que tiene gran carácter y aceptación. Y esta es la de la autoridad de los departamentos de la telecomunicación. a un áfamad abuel gait a la que se acudió el baje de la cita sobre la cita el nájhín con la cita en el caso de la cita del estado de este área me heme en la acción a la dama la cita 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 y la cita y la cita y la cita y la cita el presidente el presidente abuelo hable tunes No hay miedo que el trabajo que estábamos en el municipio, que es el apoyo de la ciudad, es un lugar que estábamos con nosotros. Quiero agradecerles a todos los beneficios en el trabajo de la ciudad. Muchas gracias. Hoy nos invitamos a visitar el señor Meshare Yaghi. Y se encontrabanse en el comor de la Comunidad, la Comunidad Nacional del ejército. La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia